El rugby es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de 15 jugadores cada uno y se juegan dos tiempos de 40 minutos con 10 minutos de descanso. El objetivo es llevar la pelota al terreno contrario y marcar puntos. Los jugadores de cada equipo se dividen en dos grupos, ocho forwards, que en general son los jugadores más grandes y pesados, y siete backs, que son los más ágiles y rápidos. Entre las jugadas más importantes están el tackle, el rack, el mole, el line out y el scrum. En rugby, el try vale 5 puntos y consiste en apoyar el balón con las manos, brazos o pecho en el in-goal del adversario. Si el try se concreta, el equipo que lo marcó obtiene el derecho a patear el balón hacia los palos del gol. La conversión vale 2 puntos. El try penal vale 7 puntos y se cobra cuando un try es inminente y el equipo defensor comete una infracción con intención de impedirlo. En este caso, no se ejecuta la conversión. El tanto del drop vale 3 puntos y se produce cuando el jugador deja caer la pelota al suelo, la patea inmediatamente después del pique y pasa entre los palos. El penal se sanciona cuando se producen infracciones graves. El equipo favorecido tiene la opción de patear hacia los palos desde el lugar en que se cometió y su concreción vale 3 puntos. En el año 2016, el rugby reapareció en los Juegos Olímpicos. Su participación se había interrumpido en 1924, cuando Francia y Estados Unidos se disputaron el oro y todo terminó en una batalla campal. Hubo muchos intentos por volver a incluir este deporte, pero siempre eran rechazados. En el año 2009 se aprobó la inclusión del rugby en los Juegos Olímpicos 2016 y 2020. Reglas de juego en un minuto. Rugby.